Ahí están los que marcan un marqués en los presentes de la historia. En mi pasado se encuentra una gran vida de la vida. Pasé tres años en una silla donde era hasta aquel espalda. Pero al fin, estoy de vuelta para salvar Gota. Nunca sabré cuánto extrañaba esa sensación de bailar bajo la luz. No, ya no te tengo mierda. No, ya no te tengo mierda. Pero ¿qué haces? Es algo nuevo que existe. No me gustaría estropear. ¿Habéis que el no ha pasado sin atropear los caminos para patrullar las calles de Gota? ¿Qué haces que se puede matar y se cree en las vueltas? Si cruzado, no hace miedo. Si cruzado, ya no te tengo mierda. Pero tú, no me gustaría estar. No me voy a disparar. ¿Qué haces que me ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se acabó, Joque. Tus bromas y tus juegos ya me han cansado. Volverás hábito, aferrándote a tus insentidos, pensando que has fracasado. Pero fracasaste y has vuelto a fracasar. Las heridas del corazón son las que más pagan el salón. Y no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Es porque yo he tenido la esperanza.